Pues simplemente la afirmación de que no, de que esto es una disputa por el poder y no una búsqueda de encontrar una paz y una democracia. Es, son, creo que la mejor definición, porque ya no tenemos una definición en el pasado, los totalitarismos eran sólidos y tenían un proyecto ideológico. No, la mejor definición para esta nueva cosa, que para mí es una nueva forma del totalitarismo. Creo que la dieron los zapatistas, es una hidra, que se enfrenta entre ellas, se muerde y los que pagamos las consecuencias somos nosotros. Y las hidras son así, tumbas una cabeza y aparece otra y se multiplican allá y el gobierno es parte de eso, por desgracia, es parte de esos cárteles. No más que desde la legalidad.